Me parece que le... Ok, estamos bien. Muy bien, muy bueno el gag. Me topaste de sorpresa. ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, todo bien. ¿Salud? Mucho mejor, recuperado. ¿Bajaste de peso? 35 kilos. ¿35? Sí, sí. Qué barbaridad. Capaz se nota menos porque estoy sentado. No, 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 pero estás te notaba flaco, sí, sí. Y fue cuando estuve internado porque... Primero, cuando algo te duele no tenés ganas de comer. Sí, seguro. Y entre eso, y que la comida de hospital es un asco, entonces no comía nada. Había días enteros que comía una fruta. Oh, nada más. Y entonces, claro, entré a bajar, a bajar, a bajar. Y ahora me quiero mantener. O sea, estoy haciendo... No engordes, ¿eh? No, no, no. Estoy haciendo una hora por día de gimnasia. Ah, montaste un gimnasio en tu casa. Y veis un mini flenny. ¿Lo usás? ¿Lo usás realmente? Todos los días una hora. ¿Y qué haces, por ejemplo? A ver. Los lunes tengo a Rocío, a la china, que viene, que es acupuntura y masaje. Es una china. Los martes tengo a Mariano, que es quidenciólogo de Flene, y es gimnasia. Sí, sí. Los miércoles tengo a Mili, que es quidencióloga de Flene y gimnasia. Jueves Mili, viernes Mariano. Ah, no, y el jueves viene también el adiós, que es osteopatá. Osteopatá, osteopatá. Ajá. Primero el adiós y después Mili. Pero mucha actividad, ¿eh? Y bueno, sí. No, no, y aparte, como estoy haciendo la radio en casa... Desde tu casa lo hacés diariamente. Ajá. Sale perfecto, ¿eh? Me encantó, te digo que... No volvás a la radio. Me van a tener que llevar con las uñas. No, a ver, en algún momento sí, obviamente voy a volver. Justo ahora es el peor momento para volver, ¿viste lo que es? Sí, sí. O sea que, bueno, nada, estaré un tiempo en casa. No se nota, si yo no lo dijera, ¿viste? No hay diferencia de plano. No, no, en absoluto, nada, 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 perfecto. ¿Vos creés que terminaremos no saliendo de nuestras casas? A ver, ojalá que no. Yo creo que esto ya se vio en China y en Corea del Sur que esto tiene una evolución y que después lo que empieza así después es una línea, ¿viste? Que empieza a bajar. Una meseta, sí. También es cierto que en China, más que nada, en un país donde toda la gente está fotografiada, toda la gente está filmada, saben qué hace cada tipo y es una dictadura, es más fácil controlar cualquier cosa. Porque, ¿viste? Cuando vino el paciente cero ya sabía a las pocas horas sabían dónde había estado el tipo, a quién había visto. Sí, sí, sí. O sea, es como, bueno, es una dictadura. O sea, es más fácil. Pero se dice que el presidente de China lo sabía, hace tres meses que sabía. No lo sé. Esas cosas son bolas, ¿viste? No sé, uno lee tantas cosas que te mareas, ya no sabes. Hay, también hay mucha información falsa, ¿viste? Falsa, sí, sí, sí. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer? Cuidarse. No, para informarse me refiero. Y para informarse, leer de todo y tratar de dudar de todo el mundo. Y que sea veraz lo que uno lee. Y sí. A ver, yo el otro día saqué al aire a un tipo que dice, lo escuchaste. Sí, señor. Pedro Goldsmith, que es un tipo con... ¿Pedro Goldsmith? Goldsmith. Goldsmith. Es un tipo que tiene muchos títulos. ¿Dónde está en la Argentina? No, está en Francia, laburó en el laboratorio Marie Curie. Ajá. ¿Habrá de menos? Es muy prestigioso. Sí. Y el tipo dice que es un blef. ¿Qué es un blef? ¿Qué es un blef? Pero los muertos están. Sí, claro. Pero lo que dice es que también por... Y a ver, si nos vamos a las cifras, es cierto. ¿Mueren por año de gripe? Sí, sí. Mucha más gente. ¿Y por dengue? Y por dengue ni hablar. O sea, muere mucha gente. Lo que pasa es que este virus no lo conocían. Yo no creo que sea un blef, te digo. Pero, a ver, creo que a veces hay gente que sobreactúa. Acá la gente entró a vaciar los supermercados. Yo no sé si supiste. Sí, 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 lo sé. ¿Viste? O sea, hey, estamos un poco locos. O sea, se agotó el alcohol y gel. Bueno, los barbijos ni hablar. Después, me parece que en países más desorganizados que China, ponerle Italia o España... Los tomó de sorpresa, decís vos. ¿Perdón? ¿Los tomó de sorpresa a Italia y a España? Yo creo que los tomó de sorpresa, que pensaban que podía ser, pero después... Y Italia es un espelote, como siempre. Sí, sí, es terrible. Y nosotros somos iguales a los italianos, más que a los españoles. Somos más italianos que españoles. O sea, que también puede haber acá mucha desorganización. ¿Y vos qué pensás que es esto, Jorge, a nivel mundial? Porque es un virus. A ver, somos vulnerables, Mirta. Somos mucho más vulnerables. No, pero yo no recuerdo. Sí, ¿cómo? Bueno, hubo otros casos. A principios del siglo, obviamente. ¿La gripe A era la...? No, lo que se llamó la gripe española. La española, sí, sí, sí. Es hace muchísimos años. Diezmó a la población. Está bien, en esa época no había antibióticos y las terapias intensivas no estaban tan preparadas. A ver, yo creo que esto está mostrando... Una cosa que dijo este Goldberg, que yo creo que tiene razón. Esto está mostrando que la salud pública se desarmó. En todos los países. Se empezó a privatizar y se desarmó. Y ahora esto está mostrando esa falencia, ¿me entendés? Como que no alcanzan las camas, que no alcanzan los médicos, que la salud es deficiente. Y eso también puede ser lo que provoque algunas muertes. O sea, no es solo el virus. Se combinó el virus con la salud pública hecha pelota, digamos. Gracias. Gracias.